¿Cuáles son las causas de hipo en el útero? Las mujeres embarazadas a menudo sienten un leve espasmo o movimiento de toda la barriga, que en realidad puede ser hipofetal. Un hipofetal es diferente de una sacudida o patada fetal, que se siente como golpes en un área específica del vientre. El hipo en el útero puede causar ansiedad en mujeres embarazadas, pero este fenómeno es normal y esencial para el desarrollo fetal. Hay muy pocos estudios al respecto, y su causa exacta aún no se ha identificado. Las diversas teorías sugieren que el hipo está relacionado con el líquido amniótico, el desarrollo reflejó la compresión del córdono umbilical. El hipofetal puede comenzar tarde en el primer trimestre o temprano en el segundo. En esta etapa, la madre generalmente no puede sentirlo, por lo general no sentirá nada hasta el final del segundo trimestre o temprano en el tercero. El hipo puede continuar hasta el final del embarazo. Aunque no se pueden sentir en las primeras etapas, una máquina Doppler puede detectarlos. Una de las causas sugeridas de hipo en el útero es el líquido amniótico. Cuando el líquido amniótico entra y sale de los pulmones del feto, el diafragma se contrae, lo que podría causar hipo. El hipofetal en realidad puede ayudar en la preparación del funcionamiento de los pulmones para la respiración después del nacimiento y en la regulación de la frecuencia cardíaca fetal al final del embarazo. Algunos profesionales médicos sugieren que la causa del hipofetal es el desarrollo reflejo de la succión y la deglución. La succión asegura que el bebé podrá amamantar adecuadamente después del nacimiento. La ingestión evita que el bebé aspire leche en sus pulmones. El hipo en el útero durante más de 10 minutos puede estar asociado con la compresión del cordón umbilical. Esto es malo para el bebé dentro de la matriz, ya que puede causar sufrimiento fetal, lo que eventualmente puede llevar a la muerte del bebé dentro de la matriz. Por esta razón, los hipofetales anormalmente persistentes deben ser reportados a un profesional médico y observados de cerca. El profesional de la salud generalmente recomienda un ultrasonido para confirmar la compresión del cordón. El hipofetal generalmente no causa molestias, pero en ocasiones puede causar ansiedad a las mujeres embarazadas. No hay manera de prevenirlos o detenerlos, y generalmente no hay nada de qué preocuparse porque generalmente es normal. Si el hipo persiste o la madre embarazada se pone muy nerviosa por la sensación o la afección, debe informárselo a un profesional médico y controlarlo cuidadosamente.